Hola muy buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo vengo a explicarte cómo puedes mandar tus archivos .gcode a tu impresora 3D mediante wifi de una forma muy sencilla. Y lo bueno de este método es que puede servir para cualquier tipo de impresora siempre y cuando tenga un lector de tarjetas microSD o tarjetas SD. Así que si tú también quieres aprender cómo puedes enviar tus archivos .gcode a tu impresora 3D mediante wifi a través de tu ordenador, pues ya sabes que está hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Así que ahora sí que sí, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario os agradece muchísimo, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguirme en Instagram que es arroba dorku y uniros a mi grupo público de Telegram que como digo todo en la descripción de este vídeo. Y he decidido hacer este vídeo porque al fin y al cabo tengo más de 5 impresoras actualmente operativas y claro siempre estoy liado con los pendrive, pendrive para arriba, pendrive para abajo. Además en los pendrive no tengo los mismos archivos y esto al final pues me provoca un caos tremendo y realmente pues quería solucionar este problema. Y lo bueno es que buscando por internet descubrí que la empresa china Big Titech pues había hecho un módulo Wi-Fi que era compatible con todas las impresoras, todas aquellas que tuvieran eso sí pues un lector de tarjetas SD o micro SD. Es verdad que a día de hoy en el mercado pues hay placas controladoras que ya vienen con Wi-Fi integrado, otro que se puede poner un módulo integrado como las MKS de las Artillery, pero claro solamente te va a servir para este tipo de placas controladoras. Así que nada vamos a ver cómo se configuran estos pequeños módulos que como estáis viendo pues este es justo para tarjetas micro SD la cual pues tiene aquí su módulo Wi-Fi y además tiene pues por esta parte de aquí el lector de tarjetas SD. Como estáis viendo pues es un módulo muy pequeñito y lo podemos encontrar pues con esto que es para tarjetas micro SD y este otro que es para tarjetas SD. También decir que estos módulos me han venido con una tarjeta micro SD de 128 MB, realmente 128 MB pues a día de hoy no es nada, pero oye que te venga una tarjeta de memoria ya para meter tus archivos, pero bueno que te venga una tarjeta de memoria en estos módulos que realmente son realmente baratos, aunque sea de poca capacidad pues también hay que agradecer a la empresa china Big Titech. Y nada el primer paso que tenemos que hacer es conectar la tarjeta pues micro SD que viene en el módulo o una que nosotros queramos usar, que sea digamos nuestra que ya tengamos por casa, es conectarlo al ordenador a través de un adaptador de estos de tipo USB, que esto simplemente se introduce aquí la tarjeta. Ya estaría y esto lo conectamos al ordenador y vamos a ver que tenemos que hacer. Vale, pues ya estáis viendo que he conectado aquí la tarjeta de memoria que bueno que realmente son 119 MB y como estáis viendo pues bueno la viene totalmente vacía como es normal y para que digamos este módulo se conecte con el Wi-Fi de casa, que por cierto tiene que ser de 2,4 GHz la conexión Wi-Fi, pues lo que tenemos que hacer es crear un archivo de texto plano. Vamos a ponerle por ejemplo aquí texto plano, eso sí muy importante que se tiene que llamar setup.ini, entonces aceptamos, nos va a decir que si realmente queremos cambiar el nombre del archivo y la extensión le decimos que sí y dentro de este archivo tenemos que escribir, cambiar esto aquí, tenemos que escribir pues dos líneas de texto muy sencillitas que es simplemente el nombre de nuestra conexión Wi-Fi y su contraseña. Entonces simplemente tenemos que escribir SSID que digamos es como se llaman las conexiones Wi-Fi, así que vamos a poner como se llama la mía, ya está puesta aquí el nombre de mi Wi-Fi y la segunda línea que tenemos que poner es la de password igual y aquí obviamente pues vamos a poner la contraseña de nuestra Wi-Fi y en este paso es obvio que tenemos que poner pues cada uno su nombre de conexión y su contraseña, esto simplemente le tendríamos que dar a guardar y esta parte ya estaría lista. Ahora simplemente tenemos que extraer de forma segura nuestra tarjeta SD, vamos a darle a extraer, ya estaría, ahora simplemente conectaríamos la tarjeta micro SD al módulo y ahora con el cable USB que trae ya el módulo por sí lo vamos a conectar, lo vamos a conectar por ejemplo al ordenador pero sí que hay que tener muy en cuenta que aquí en esta parte encontramos dos botones y tenemos que dejar el que pone boot pulsado durante unos 10 segundos, eso simplemente es para que se haga como una especie de reinicio y pueda leer el archivo que hemos creado en the setup.ini y así de esa forma va por conectarse al Wi-Fi de nuestra vivienda, así que nada vamos a hacerlo y ahora que ya hemos dejado el módulo unos minutitos que arranque para que se pueda conectar a nuestra conexión Wi-Fi pues vamos a ver que IP le ha dado nuestro router, aquí hay dos modos de digamos de conseguir ese IP, bueno yo por lo menos voy a explicar dos modos, se podría incluso una tercera o una cuarta, pero creo que simplemente voy a explicar dos modos que podemos obtener este IP porque realmente nos hace falta saber cuál es la IP que le ha dado nuestro router para poder acceder a esa tarjeta de memoria, entonces el primer modo es conectando directamente a nuestro router, entonces vamos a ir aquí a la pantalla y yo voy a conectar a mi router, obviamente esto también va a cambiar de cada router, de cada compañía que tengáis internet, esto va a variar pero bueno más o menos los pasos van a ser siempre los mismos, entonces voy a conectarme a la IP de mi router, así nada me voy a conectar al IP de mi router, que yo bueno tengo un TP-Link, ARCHER C80 como estáis viendo aquí, entonces bueno esto seguramente vosotros cambia totalmente, pero bueno vamos a ir a internet, servidor de HCP y aquí en lista de clientes de HCP vamos a ver las IPs que las ha dado y aquí en lista de clientes de HCP pues vamos a ver que IPs ha dado mi router a los diferentes dispositivos que tengo en la vivienda, entonces vamos a ir buscando página por página, entonces vamos a ir buscando página por página y como estáis viendo pues esta es el Wi-Fi SD card 3D printer y como estáis viendo pues lo ha dado la 192.5 168.1.106, lo más lógico y lo más normal sería asignarle esta IP para que siempre que se conecte este módulo a nuestro Wi-Fi siempre le dé esta misma IP, esto también no lo voy a explicar porque también depende de cada router, así que eso no lo voy a explicar pero bueno para que sepáis que una de las formas de conseguir esta IP pues es a través de vuestro router y la segunda lo vamos a hacer a través de la aplicación Arduino IDE, así que vamos a abrir la aplicación Arduino que por supuesto tenéis que tenerla instalada, esto simplemente tenéis que buscar la aplicación en Google, descargar, siguiente, siguiente y es realmente sencillo, no tenéis que hacer nada más, vamos a esperar a que se abra, como estáis viendo ya está abierto, eso sí, muy importante tenemos que seleccionar el puerto COM que corresponde, así que vamos a dar herramienta, puerto, como estáis viendo yo tengo el COM1 y el COM5, yo sé que es el COM5, así que vamos a seleccionar COM5 y ahora simplemente tenemos que dar herramienta, monitor serie y lo que vamos a hacer es pulsar el botón reset del módulo, por supuesto tenéis que tener también el módulo conectado al ordenador mediante el cable USB que ya viene incluido, ya he pulsado reset, como estáis viendo va a tardar un poquito, estos caracteres que salen aquí es normal la verdad y como estáis viendo pues ya se ha conectado aquí a la conexión de mi casa y le ha dado la IP la misma que nos había salido en el router que es la 192.168.1.106 en caso de que a vosotros no salga esta información, revisar que habéis seleccionado por supuesto el COM correspondiente y también habéis seleccionado los baudios exactos y sobre todo también habéis seleccionado los baudios exactos que son 115.200 y si aún así todo no te funciona pues déjame un comentario en este vídeo, intentaré ayudarte de la mejor forma posible y nada ya que sabemos la IP de nuestro módulo pues vamos a simplemente vamos a copiarla, nos vamos a ir a este equipo, yo por supuesto voy a explicar para Windows porque es el sistema operativo que yo uso si tenéis Mac pues aquí nos podría digamos ayudar mucho porque no tengo Mac para hacer pues todas estas pruebas, pero vamos seguramente la mayoría tenga el Windows así que nada, nos vamos a este equipo, ahora simplemente vamos a darle aquí, ahora vamos a conectarnos con una unidad de red, conectar a una unidad de red aquí podemos seleccionar cualquier letra que tengamos libre, yo por defecto voy a dejar la que sale por defecto que es en este caso la Z y vamos a poner contra barra contra barra la IP contra barra de mayúscula a V minúscula, 3 W mayúscula, root con la R mayúscula, vamos a darle a finalizar, intentando conectar con la IP y la carpeta en cuestión vamos a ver y como ya estáis viendo pues se ha abierto sin problema y por supuesto tenemos aquí el archivo que hemos creado a lo primero ahora esto lo estamos conectando a través de internet, o sea ahora mismo podríamos, no podría quitar el cable USB porque es el que está dando la alimentación pero yo ahora mismo aquí pues podría crear archivos sin ningún tipo de problema, estáis viendo se están almacenando incluso pegar pues archivos .gcode que esa es digamos lo bueno de este método que podemos agregar pues archivos .gcode a través de digamos de la red wifi de nuestra casa y ahora como estáis viendo pues ya tenemos digamos el módulo conectado a nuestra impresora 3D Artillery y ahora pues también sin ningún tipo de problema podemos coger estos archivos y eliminarlos, vamos a eliminarlos y así simplemente podríamos eliminar y agregar archivos desde nuestro ordenador digamos directamente a la impresora sin tener que estar con el pendrive quitando y poniendo una cosa que sí que tengo que decir es que he leído que en algunas impresoras sobre todo uno más que nada impresoras placas controladoras pues hay a veces que el puerto SD o el puerto micro SD no tiene suficiente potencia como para alimentar el módulo digamos de wifi y tenemos que alimentarla a través del cable USB esto es un pequeño inconveniente que por ejemplo las Artillery, es curioso que en una Artillery que tengo pues no me pasa y en la Artillery Genius y en otras Sidewander sí que me pasa o sea no me da la suficiente energía como para alimentar el módulo wifi y tengo que también conectar el cable USB pero bueno esto ya os digo no sé muy bien por qué en algunas impresoras sí, en otras no, no sé muy bien qué variará pero eso hay que tenerlo en cuenta es verdad que este método no es comparable como puede ser Octoprint que a través de nuestro navegador web pues podemos controlar todo, mandar archivos, eliminar, darle a cancelar, imprimir, modificar cosas de parámetros que por cierto hace ya un tiempo yo te expliqué cómo instalar Octoprint en tu impresora 3D así que te dejo por aquí arriba una etiqueta para que puedes saber el vídeo, así que como estaba diciendo no es comparable pero al final cabo sí que nos va a ayudar bastante pues a ser un poquito más organizados o por ejemplo a mí me ha ayudado en el sentido de a través de ordenador simplemente mando los archivos al módulo SD y ya sé que simplemente tengo que levantarme a darle a imprimir y eso realmente pues a mí me ha ahorrado tiempo, así que nada ya sabéis que si os ha gustado este vídeo pues un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros, activa la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme en ellas, seguirme en Instagram que es arobaturku y uniros a mi grupo público de Telegram así que lo dicho, me despido, bye bye, hasta luego